El carnaval de la promesa llega cada cinco años. Nuestro programa de gobierno es distinto. Fue elaborado durante dos años y medio por cientos de profesionales. Te invito a leerlo para que tengas razones para votar a nuestro equipo. Y así, en octubre, puedas poner gente de trabajo en el Parlamento.